¡Gracias! 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 Amor con amor se cura y a lo verán Mis besos y mis cariñas me harán olvidar Y triste la flor cuando estoy mirando a mi alma Que no tiene corazón, no lo puede dar Y el mío se lo llevó, rubio cristiano De un barco de nueve años que no volverá Sin guarido de ti, que no vuelvo a corazón A la gente me limpio de mí, yo anheló Si me dices que sí, en un verde pan Entre aromas y flores, otra vez gritará mi canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!